Bueno, todos conocemos al Padre Luis Toro. Él es el sacerdote católico más seguido en el mundo hispanoparlante. Cuenta con millones y millones de seguidores en las redes sociales. Y ciertas páginas web católicas están anunciando que él está muerto. Él ha fallecido. Bueno, voy a estar compartiéndose algunos enlaces a continuación. Y bueno, doy las gracias a los hermanos que me han enviado las dos páginas a lo largo del día. Y esta noticia surge en el marco de otro vídeo parecido que grabé anoche. Estoy hablando de la supuesta muerte del Padre Adam Cotas. Os pongo aquí el vídeo por si no lo habéis visto. Lo grabé anoche. Está por abajo del vídeo de Antonio Banderas. Ahí está. Descanse en paz. Adam Cotas. En aquel vídeo analizo una grabación en TikTok que habla sobre la muerte de Adam Cotas. El tema es que aquel vídeo que analizo es la fuente de muchos otros vídeos online que están ahora anunciando que Cotas está muerto. Y básicamente en el vídeo original, la fuente, vemos que primeramente no está hablando el hombre de la muerte de Cotas, sino que profetiza sobre su muerte. Él ve supuestamente una visión. Un hombre está en un coche, en un carro, con una pistola y ¡pum! Le dispara al sacerdote y el sacerdote se muere. Y segundo lugar, en el vídeo, el hombre que da la profecía invoca a los dioses. Es decir, es un idólatra. Es un sacerdote de algún tipo de religión pagana. Y yo, bueno, sé que algunos van a tacharme de juez o de fariseo, pero yo no hago caso a los idólatras. Lo siento, es que no me interesan sus opiniones. No tengo tiempo para los idólatras. Yo adoro a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. No tengo tiempo para otros dioses. Entonces, comenté a los hermanos que deben tener cuidado con las fuentes. Y repito la misma exhortación hoy. Pues, en el marco de este vídeo que saqué a última hora noche, hoy me han hablado sobre la muerte de Luis Toro, el sacerdote venezolano y, de nuevo, ultra conocido en las redes sociales. Y yo sé que a lo largo de los años he grabado un par de vídeos respondiendo a ciertas enseñanzas de él. Porque yo soy protestante y reconozco que hay algunas doctrinas que compartimos en común con los católicos. Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, etc. Pero hay muchísimas áreas donde estamos en el antagonismo. El purgatorio, la mariología, salvación por obras. Primacía papal de la iglesia, los libros apócrifos, purgatorio, etc. Puedo seguir nombrando cuestiones aquí, ¿no? Pero bueno, el tema que está ahora sobre la mesa. Me han dicho, Pastor Will, Luis Toro ha muerto. Incluso las páginas web católicas están anunciando que es así. Y bueno, yo quisiera repetir un consejo de anoche. Hermanos, por favor, analizad bien las fuentes. Analizad bien las fuentes antes de divulgar cosas que no son. Vamos a ver los dos enlaces que a mí me han enviado a lo largo del día de hoy. El primero es una página web, un portal católico llamado Noticias Católicas. A ver si puedo poneros el portal aquí. Aquí tenéis el titular. Padre Luis Toro, antes de morir, dijo esto de la muerte. Ok, ha muerto el toro. Y luego en YouTube también Padre Luis Toro sí murió. ¿De acuerdo, hermanos? Y nos vamos a ir paso por paso. Primeramente la página web, Noticias Católicas. Y luego el vídeo que está ahí en YouTube. En primer lugar, el portal de la página web católica. Noticias Católicas diciendo que Padre Luis Toro compartió ciertas últimas palabras antes de morir. Bueno, si vais a la página web, veréis que antes que nada el titular carece de buena ortografía. ¿Verdad? No hay, por ejemplo, mayúsculas. Debes empezar a dudar del peso académico de esa fuente. Por ejemplo, aquí estáis de nuevo en la página. Mira, Padre. Estamos en un titular. Padre tendría que ir con P mayúscula. Luis, también. Toro, también. O sea, el titular está muy mal redactado. Y se nota aquí que no hay profesionalidad. Y si vais para abajo, claro, como hay vídeos, no quiero tener problemas por derechos de autor. Pero si vais para abajo, podéis ver que en realidad en el enlace que comparten al vídeo de Luis Toro, no hay tal vídeo. Es que es falso. Pero las personas ven una noticia así, la comparten conmigo, diciendo Luis Toro está muerto. Pero hermanos, por favor, pensad un poco. Analizad el artículo, leed el artículo, ved el vídeo, a ver si realmente está muerto. Y siempre es bueno consultar varias fuentes. Alguien dirá, bueno, hay dos fuentes que están diciendo lo mismo. Pero vamos a ir ahora al segundo punto, a la página web, al YouTube. Si os fijáis bien en el vídeo, una vez más, aprendamos a analizar las fuentes. Aquí está el YouTube. Ah, no, esta es la página. A ver, un segundito. Estupendo. Una vez más el titular. Padre Luis Toro sí murió. 100% real. O noticias falsas. Así que el titular, yo sé que el vídeo dura dos horas y veinte minutos. Nadie ha podido ver este vídeo. O muy pocas personas habrán visto este vídeo. ¿Quién tiene tiempo para sentarse y ver un vídeo dos horas y media? Bueno, a lo mejor tú sí. Yo no tengo tiempo para ver vídeos de dos horas y media. Pero bueno, alguien ve un titular así y piensa, wow. Están diciendo que ha muerto. 100% real. Hay un titular en Noticias Católicas diciendo que ha muerto. Wow. Dos fuentes. Pero hermanos, dos mentiras no equivalen a una verdad. Fijaos en el titular. Leed bien el titular de ese vídeo. Padre Luis Toro sí murió. 100% real. O, o. Noticias falsas. ¿Os dais cuenta? No está declarando. No está diciendo que esté definitivamente muerto. Claro, yo entiendo que nadie ha podido ver ese vídeo. ¿Quién puede sentarse esa cantidad de tiempo? Bueno, debemos analizar las fuentes. Y otra cosa que podéis hacer aquí. Fijaos aquí abajo. Este vídeo fue subido hace un año. Vale, si alguien me envía un vídeo de esta mañana que recién fue subido. Alguien de la comunidad eclesial de Toro diciendo, el sacerdote Luis ha muerto. Vale. Uno podría mejor empezar a pensar, wow, podría ser cierto eso. Uno empieza a investigar más objetivamente. Pero hermanos, vamos a pensar lógicamente aquí. Quítanos un vídeo hace un año declarando que ha muerto. O el titular no dice que haya muerto. Si me dice, ha muerto o son noticias falsas. Pero el vídeo fue grabado hace un año. Y aquí pregúntate. ¿Has estado en alguna red social de Luis Toro en los últimos 12 meses? Yo sí. Yo sí. A veces hay vídeos escandalosos que hace y la gente me... Muchas veces yo hago vídeos en Facebook. Perdón, en YouTube. Porque en el mes que voy por Facebook. ¿Pastor has visto este vídeo? ¿Has visto aquel vídeo? Y un 80% de mis vídeos son reacciones a artículos que hermanos me han enviado por privado. Porque yo no tengo tiempo para estar siempre buscando las noticias. Entonces, yo sí he visto vídeos de Luis Toro a lo largo de los últimos 12 meses. Por tanto, él está vivo. Si este vídeo se grabó hace un año y sigue haciendo vídeos hasta el día de hoy, pues desde luego no está muerto. Y es cuestión de entrar. Yo, por ejemplo, entré en algunas redes sociales de él. Y en las últimas horas, él ha estado subiendo material. Entonces, os dais cuenta. Es muy fácil. Ahora, uno dice, pero pastor, YouTube dice que está muerto. Noticias Católicas dice que está muerto. Ya, pero fíjate en Noticias Católicas. Ni saben deletrear bien un titular. Y luego, aquí en YouTube, el titular mismo te está revelando que... O te está insinuando que no está del todo muerto. Y luego, encima, si te dice hace un año, pues por supuesto no está muerto. Debemos, hermanos, aprender a madurar. Y a no creer todo lo que vemos en Internet. Y antes de sacar cualquier noticia, debemos consultar varias fuentes para tener cierta certeza en cuanto a la objetividad y a la veratividad del hecho que estamos reportando. Entonces, Luis Toro, a mí me parece muy desagradable que haya personas por ahí diciendo que está muerto. Esto, como dije anoche, lo de Adam Cotas. Es lamentable que haya personas hablando así, falsamente. Y ahora personas diciendo encima, portales, católicos, un YouTube católico diciendo que Luis Toro ha muerto. Me parece, me parece vil. Me parece lamentable, triste. Y claro, que nadie piense que, oh, Will ahora es ecuménico. Porque entró este hombre ayer, de El Chosen, que tiene su canal de YouTube, que tiene bastantes miles de seguidores, acusándome de ser un ecuménico porque estoy al tanto de todas las noticias católicas. Y porque hablo sobre el tema de Padre Cotas. Vamos a ver. ¿Por qué pensáis vosotros que yo estoy al tanto de lo que está pasando en el Vaticano? Porque yo tengo aquí a seguidores católicos. Y yo ruego a los católicos, en casi cada vídeo que hago sobre el catolicismo, les ruego que salgan de la iglesia católica. Y ahora mismo, si hay católicos presentes en este vídeo, os ruego que salgáis de la iglesia católica romana. No soy ecuménico por hablar de la iglesia católica. Lo que pasa es que quiero saber lo que están diciendo los católicos para poder mejor orientar a los feligreses católicos. Por esto me informo de la última declaración del dicasterio de la iglesia católica sobre el bautismo de los trans y su oficio como padrinos y madrinas. Ah, por cierto, estaré hablando esta noche con Edgar Pacheco al respecto. Y el vídeo ya saldrá mañana, si Dios quiere. Así que estad atentos al canal, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a esta noticia sobre la muerte de Luis Toro, podemos decir que es una bula. Si dices una bula o es un bulo. A ver, voy a buscar en internet. Es un bulo, es una bula. Claro, como soy extranjero, es un bulo. ¿Qué es un bulo? Sí, es un bulo, ¿no? No es una noticia real. No es una noticia verdadera. Así que Luis Toro, desde luego, estamos en desacuerdo con él. Me encantaría que él se uniera a la iglesia protestante, abrazando sola escritura, sola gracia, sola escritura, sola fide, sola ideogloria. Pero bueno, no está muerto y no le deseo la muerte a nadie. Hermanos, así que, por favor, un poco de sobriedad, un poco de madurez a la hora de leer las noticias, las redes sociales, las fuentes. Y no debemos creer todo lo que vemos en el WhatsApp, todo lo que vemos en el YouTube. Hay que tener cuidado con esto. Necesitamos un filtro. Hay que siempre consultar todo. Consultar todo, varias fuentes, y así andaremos por buenos caminos. Pues, hermanos, estaré con Edgar. Esta noche no saldrá en vivo. Diosmedia día mañana saldrá el vídeo. Y también estaremos haciendo un debate en el canal sobre la Navidad. Y en una horita estaré hablando con un par de pastores. Un pastor a favor, un pastor en contra. Y también os estaré informando al respecto. Si no estáis suscritos, podéis encontrarme, como siempre, aquí en el canal. Pastor Will Graham. Ok, Pastor Will Graham, así de sencillo. Y bueno, gracias por la atención, como siempre. Que tengáis una buena noche. Bendiciones desde Amarilla. Y como siempre, Soli Deo Gloria. Chao.